El pineapple a poco Vamos con los ingredientes y la elaboración Y bueno vamos a ocupar Un cuarto de quesillo Medio kilo De queso cheddar 90 gramos de queso crema Vamos a ocupar Para sazonar la carne Sazonador Ajo en polvo, pimienta en polvo Sabrociador Salsa inglesa Y pues aguacate Para armar nuestros taquitos También vamos a ocupar Una cebolla fileteada Dos dientes de ajos picados Tres pimientos Fileteados Y lo mero bueno que son las carnes Vamos a ocupar Cuatro piernas y cuatro muslos En fajitas Un cuarto De carne de res En fajitas Un cuarto De carne de cuerco En fajitas Te recomiendo Posta Y un cuarto De tocino O tocineta Esta receta Es para aproximadamente De cuatro A seis personas Y pues vamos A empezar Con la elaboración Y bueno amigos Como primer paso Vamos a poner A calentar Nuestro aceite Para empezar A sufrir Nuestras verduras Después de las verduras Vamos a agregar Nuestro Bocilito Y ahora Y ahora si vamos A esperar De cinco A siete minutos Para agregar La carne Y bueno amigos Pasando el tiempo Vamos a agregar Nuestras carnitas Empezando con La carne de cuerquito La carne de res Y la carne de pollo Te recomiendo mucho Lo que es la pierna y muslos Ya que es mucho más suave Que la fechuga Y creenme Es un sabor muy diferente Y muchísimo mejor Que comer O prepararlo Con la fechuga Así que Recomendadísimo Comprar pierdo mucho Ahorita vamos a esperar Que se consume un poquito Y vamos a agregar Nuestros sazonadores Va Posteriormente Vamos a dejar Que reduzca Y dejarlo cocer Por aproximadamente Unos Ocho A diez minutos Agregamos el Sabrociador Que si ustedes No lo conocían Yo lo recomiendo Mucho de verdad Y hasta más Que el noro El rico pollo Es esto No estoy anunciando Marcas Pero realmente Marcon Aquí si te echaste un dios Vamos a agregar También Ajo en polvo Y Lo que es La pimienta negra Por último Vamos a agregar Nuestra salsa Inglesa Y bueno Ahora si A mezclarlo A mezclarlo Muy 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 bien Huele demasiado Rico Señores Demasiado Pero demasiado Rico Pónganle tal cual Las cosas que les comence Y van a ver Cuanto aroma Así que esperamos Unos minutos Y posteriormente Regresamos Y bueno amigos Pasó el tiempo Vamos a agregar Algo que tal vez No mencioné Pero pues Como consejo O como tip Te lo doy Que es un poquito De poche O bien Trago de cañita Esto pues Para darle Un aire Digamos Más fresco Más estilo Chiapaneco Así que Agregando esto Vamos a mezclar Muy muy bien Y vamos a agregar Nuestros quesos Empezando Con Nuestro quesito Filadelfia Vale Vamos a desminosorlo Muy muy bien Y a mezclarlo Con toda la demás Mezcla Y bueno amigos Ya que se disolvió Bien nuestro queso Crema Vamos a agregar Nuestro queso cheddar Va Esto para darle Más cremosidad A la mezcla Y ya por último Nuestro Que si Que por cierto No sé si ustedes Vieron hace poco Que el quesillo A nivel Mundial De una enciclopedia Atlas Gourmet creo Nombraron el quesillo Como quinto lugar De mejor sabor A nivel Mundial Así que pues He de aplaudir eso Vamos a mezclarlo Muy muy bien Para que Se derrita Nuestro quesito Y ya al final Vamos a agregar Nuestro quesillo En este punto Reequipiquen El sazón Y si quiero Un poquito más de sal A ver No sin problema Ya que el traguito Que le pusimos Hizo que No le cortara Pero así que redujera Un poco De lo que es El sabor Así que vean Nomás Que rico Está quedando Bueno amigos Después de que Se derritió Nuestro queso Así Va quedando Huele Muy muy bien Amigos Realmente ya Yagúr Yagúr Que comer Yagúr 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 Nuestro quesillo Para darle Un poco más De gratín A nuestro Alambre Que por cierto El alambre Ahora si que su nombre Denomina Más o menos De las brochetas Pero pues Posterior a todo eso De la comida Los cambios de forma Que hace el mexicano Y que se las reinventa Pues este es como Un alambre De construido Vaya Así que eso Lo vamos a tapar Y esperar Que se gratifo Bueno amigos Pasando más o menos Como unos 5 minutos Así queda nuestro Alambre Supremo Bueno amigos Así queda nuestro Taco De alambre Supremo Va Así que pues Probecito No manchen amigos Está Súper Súper Riquísimo Así que pues Espero te he gustado Mucho la receta Como se darán cuenta No es algo Tan Medioso Y pues Como recomendación Personal Hágalo de verdad Si hay más que decir Este fue el video de hoy No te olvides De suscribirte Compartir Comentar Y likear Este video Soy Toto Reco Vlogs Adiós